Hola, buenas, soy Carlos Tirac y esta es mi nueva casa. like the beat of my heart it goes on, beat goes on. like the beat of my heart it goes on, beat goes on. You know that I'm leaving, it's only for sure. You know that I'm leaving, it's only for sure You like the beat of my heart, beat goes on, beat goes on You know that I'm leaving, it's only for sure You know that I'm leaving, it's only for sure You like the beat of my heart, beat goes on, beat goes on You like the beat of my heart, beat goes on, beat goes on Estamos con Carlos Cirac, el nuevo fichaje de la Sociedad Deportiva Borja Hoy vamos a hacer 25 preguntas con él, para que podáis conocerlo un poco más 10 un poco más largas y otras 15 un pelín más cortas ¿Estás listo? Sí, venga, vamos a darle Bueno, la primera pregunta, ¿por qué has venido a Borja? Bueno, al final le he venido a Borja porque era un proyecto muy ambicioso No dejo de ser un jugador joven, el que quiere crecer, quiere seguir madurando Y yo creo que el Borja se adaptaba muy bien a lo que yo quería y yo creo que era una buena oportunidad para mejorar, para crecer y para seguir con el camino futbolístico Miguel te ha hablado muy bien del Borja, pero a ti, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, lo mismo más o menos que antes, es un proyecto muy ambicioso, es un equipo que siempre ha estado en la parte de arriba de la tercera división, es uno de los mejores equipos Y luego también lo que tengo muy en cuenta es la afición del Borja, que siempre ha sido una afición top en tercera y eso pues lo valoro mucho ¿Has estado este año en Divisionor? ¿Cambias a tercera? ¿Qué esperas de la Sociedad Deportiva Borja en tercero? Bueno, al final es un cambio bastante grande debido a que, bueno, pues son otro mundo totalmente distinto La Divisionor, quizás sea más técnica, más de juego y luego el paso a tercera división pues sí que es más contundencia, más ir al choque, ir al varón dividido Y al final yo creo que al principio quizás me cuesta adaptar un poco, pero yo estoy seguro de que trabajaré para que me ha dado el tiro antes posible y para poder ayudar al equipo en lo máximo posible Anteriormente has hablado de la buena fama que tiene la afición de Borja, ¿qué esperas de ella? Bueno, espero pues que me reciban con los brazos abiertos y que me den el máximo apoyo y a cambio yo pues daré mi máximo esfuerzo para que puedan llegar los éxitos y para agradecérselo a ellos también Bueno, estoy seguro de que la gente que nos está viendo sabe perfectamente que jugar de central, pero si no jugabas de central, ¿dónde te verías? Bueno, he llegado a poner a jugar de centrocampista defensivo, de lateral derecho e incluso de delantero en minutos finales y bueno... ¿Y cuáles crees que son tus tres características como jugador? Bueno, sobre todo la primera es la contundencia, yo me considero que soy un central bastante contundente Luego por arriba también me considero que es una de mis mayores virtudes y sobre todo la que más me gusta y con la que me siento muy reflejado es que soy un jugador que juega mucho con el sentimiento, ¿no? Que le pone mucho sentimiento, mucha garra y eso es sobre todo lo que me considero El objetivo está claro en la ascensa a segunda B, tú eres un jugador de calidad, ¿crees que si el Borja ascendiera a segunda B te quedarías? Sí, claro, ojalá, o sea, ese es el proyecto que yo quiero que pase, que me encantaría y sí, por supuesto Ahora hemos conocido al Carlos más jugador y ahora vamos a hacer unas cuantas preguntas un poco más cortas para que lo conozcáis un poco mejor La primera, ¿cuáles son tus tres ídolos de la infancia? Fue Ronaldinho, siempre me ha gustado mucho, Carlos Puyol y la verdad es que Iniesta también, fueron tres jugadores que me marcaron mucho ¿Y actualmente cuáles son tus ídolos? Sobre todo el top 1 es Sergio Ramos, Sergio Ramos me gusta mucho, luego también centrales como Piqué también me fijó bastante y bueno, los mayores tops del mundo ¿Cuáles serían tus manías antes de saltar al campo? Bueno, no soy un jugador que tenga muchas manías, pero sí que es verdad que alguna que otra tengo, por ejemplo, la de atarme la bota izquierda antes que la derecha o la de cuando, por ejemplo, el año pasado era capitán y tenía una costumbre y una manía que en vez de abrazar el lado derecho me lo ponía siempre, en vez del lado izquierdo me lo ponía siempre en el lado derecho Bueno, todos sabemos que esta temporada te has hinchado a goles, ¿cómo los celebras? Bueno, voy cambiando desde tal y como me viene el momento, la rabia desde un puño al aire y como tirarme de rodillas lo que me salga en ese momento pero sí que es verdad que siempre lo celebro dedicándose a mi abuela y señalando al cielo Bueno, la gente ya ha podido ver que vas a lucir el número 4 en la camiseta del Boja porque es tu número favorito el 4 Eso es, es mi número favorito, el número que lleva toda la vida, que más me gusta y bueno, pues una suerte el poder que me lleva en esta temporada Hemos hablado antes de todos los goles que has metido esta temporada, que eres diestro o zudo Diestro ¿Tu color favorito? El azul ¿Serie favorita? Pris of Red ¿Película favorita? Un once varientes Bueno, ahora mismo eres un jugador profesional casi, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, sobre todo pues aprovechar para estar con los amigos, con la familia, con mi gente más cercana y bueno, pues hacer algún viaje, estar todos juntos echándonos unas risas y sobre todo pues esta cercanía con los niños Como jugador profesional o semiprofesional seguramente seguirás una edita, pero cuando te la saltas, ¿qué te gusta comer? Sobre todo tengo un plato que me hace, bueno, pues mi madre y mi abuela que puede conmigo y son las salitas de pollo, salitas de pollo, es ese plato que siempre me pierdo Ahora mismo todo el mundo te conoce como Carlos Cirac, ¿pero tienes algún bote? Bueno, sí, entre colegas y amigos me llaman Toro y luego también pues Ciri Antes hemos hablado de las manías antes de un partido, a lo mejor para muchos jugadores la música antes de un partido es una manía, ¿tú qué tipo de música utilizas antes de un partido? Sobre todo escucho pues reggaeton viejo, que es lo que bastante me motiva y bueno pues me da alegría, me dan ganas de despertar y suelo ponerme pues reggaeton viejo Antes hemos estado hablando de cara al futuro, como veías la temporada, ¿qué tres deseos tienes de cara al futuro? Pues el primero pues conseguir los objetivos que tiene el equipo a nivel colectivo, luego también el objetivo es a nivel personal poder ayudar al equipo en lo máximo posible, poder hacer una buena temporada y por último que mi gente, mi familia y mi gente más cercana que estoy orgullosa de mí por el trabajo que he hecho y por la buena temporada que he hecho Bueno, y finalmente una pregunta que a lo mejor a la gente le interesa, ¿te sabes el himno del UEFA? Lo he escuchado varias veces, pero sí que es verdad que de memoria el 100% no me lo sé, pero vamos, espero pronto sabérmelo y escucharlo muchos partidos Estamos seguros de que pronto te la ofenderás y que lo encantarás con las victorias del UEFA Y hasta aquí la entrevista con Carlos Ciak, pronto lo tendréis en el mano del Meller metiendo goles y evitándolo también Esperemos, esperemos Y bueno, un saludo, hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo